Bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de noticias haciendo un poco de memoria. En la última gestión municipal, ya en el tramo final, se aprobó una ordenanza que regula la nocturnidad y la convivencia entre los vecinos, la gente que se dedica al servicio y fundamental a la gastronomía. No se sabe muy bien si se están incumpliendo algunos de esos términos o si directamente no hay controles y eso se nota, y mucho, en dos barrios de la ciudad, especialmente de noche. Sí, exactamente. Estamos hablando de Candioti Sur y Candioti Norte. Y no solamente la nocturnidad fue el motivo de una reunión que se concretó en las últimas horas para debatir esto, sino que también se trataron otros temas que los unen, que los vinculan, como es el caso de la iluminación, desagües y otras cosas más. Pero con este tema está una de nuestras unidades móviles, Marcelo Brondino, para profundizar en lo que ha dejado esta convocatoria y el reclamo de los vecinos de ambos barrios. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Chicos, María, Lucho, ¿cómo están? Buen día. La unión hace la fuerza, afirma el dicho, y por esta razón es que las vecinales Candioti Sur decidieron reunirse para ir juntas a la municipalidad a plantear problemáticas más graves, menos graves, pero que son comunes. Entonces, esto en el marco de, como decíamos, de una reunión donde se establecieron prioridades. Ese fue el motivo de esta reunión. ¿Cuáles son los temas más acuciantes? A saber, inseguridad, ruidos molestos, gente en la calle, iluminación. Y lo de los balcones gastronómicos, que es también un tema que preocupa. Galíndez, ¿cómo estás? Contanos acerca de esta reunión, qué se resolvió. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, esta es una reunión que se venía, que la tenemos pendiente. Viene de esto desde la medida del estacionamiento social. Ya se venía arrastrando varias problemáticas. Y la verdad que contentos desde acá, de la vecinal de Candioti Sur, por la convocatoria y que se haya concretado este encuentro. Que incluye a vecinos del barrio, de Candioti Sur y Candioti Norte. Y también la vecinal de Candioti Norte con su presidenta. Dentro de los temas comunes, de las problemáticas comunes, ¿cuáles son las más acuciantes, las que más exigen prioridad para resolver? Bien, lo único que voy a aclarar es que fue una reunión donde justamente nos reunimos para hacer operativos, no quedarnos en la queja. Que eso fue un poco lo que nos unió ayer. Y bueno, surgieron 10 puntos que fuimos detectando. Y también se armaron grupos de trabajo para cada punto, o sea, cada problemática. Obviamente que los comunes con los dos barrios son los balcones gastronómicos. Que aclaro, no es la problemática y no es que se está en contra de los balcones, sino que la idea es que se cumplan las ordenanzas, que se cumplan los espacios, las medidas. Y que también surgió una cosa positiva que es de esos cánones que por ahí se pagan por estos espacios, que vuelvan al barrio, que sean utilizados para mejoras dentro del barrio. Vamos a aclarar para alguno que no lo sabe, el balcón. Los balcones gastronómicos son estos espacios ganados en la calle por parte de algunos bares y comedores. Totalmente, que la verdad que coincidimos todos en que son en belleza en el barrio, son utilizados en todas las partes del mundo. Son espacios que... Se autorizaron durante la pandemia, si mal. Que surgieron durante la pandemia, pero que están ahora por ordenanza, pero tienen obviamente unas ciertas reglas que cumplir. No estamos en contra, lo vuelvo a aclarar. El tema es que estén dentro de lo que es el marco de la ordenanza. Y lo que te comento, como una propuesta interesante, es aquellos recursos que se generan a partir de estos balcones, vuelvan al barrio para algunas otras mejoras. Hay gente que perdonca en la calle, Trapitos, también se fue por ese lado. Sí, eso como una problemática que también la idea no es sacar el problema de Candioti Sur o de Candioti Norte y trasladarlo a otro barrio. Sino que el tema es plantearlo para que se encuentre una solución de fondo. Obviamente que se ha visto en aumento todo esto en los últimos meses, una gran cantidad. Y creemos que es un problema bastante complejo. Igual que la inseguridad, si bien hay una sensación de mayor presencia policial en caminantes, sigue habiendo hechos delictivos. Es una gran preocupación que te lo vinculo con la iluminación en el barrio. Que también nos gustaría, dentro de todos estos puntos que comentamos, que la municipalidad informe y aclare en qué consiste ahora la nueva tercerización. Cómo va a mejorar el vecino. Nocturnidad, ¿no? Sí, o sea... Sí, bueno, el tema de la nocturnidad es un tema que también surgió porque hay gente involucrada, vecinos de distintos lugares, que no solo el ruido de la noche, sino también el ruido de las maquinarias, extractores, que también hay que empatizar con aquellos vecinos que sufren este constante ruido. Los locales que ofrecen shows en el momento de la noche o de la madrugada. Eso, nosotros te puedo decir que desde la vecinal que ande utilizó lo que sí exigimos y lo pedimos, porque fue parte de lo hablado cuando surge la ordenanza de nocturnidad, de crear una comisión de la cual voluntariamente, o sea, se iba a invitar a la vecinal para formar parte de si el cumplimiento se llevaba a cabo. Nunca fuimos invitados. Nosotros lo que pedimos es ser parte de esa comisión que lleva el control un poco de la nocturnidad, para que tengamos un registro y simplemente ver si se está haciendo las cosas como se vea pactado. Para la gente que no lo sabe, chicos, hay que recordar que los barrios Candioti, Norte y Sur son los que quizás más concentran bares, pubs, comedores, restaurantes, con lo cual el tema de ruidos molestos es clave. Sí, eso también es interesante, que ayer lo hablamos y es muy interesante observarlo, que el barrio ha cambiado en los últimos años y lo que hoy llamamos vecino, no es solo un vecino residencial, sino que también es el bar, es la industria, es los colegios, las bibliotecas. Hay como una gran diversidad en este barrio, muy compleja, y que está bueno que vayamos observando esa realidad y a partir de ahí empezamos a encontrar soluciones entre todos estos actores. Un tema clave y fundamental es de la inseguridad, supongo. Sí, por eso surgió, ya te digo, surgió porque ha habido hechos importantes en entraderas, en casa, tanto en Candioti Norte como en Candioti Sur. Entendemos que es un problema endémico en toda la ciudad, un problema complejísimo, pero lo que nosotros queremos tener, es por eso también nosotros como educadores insistimos en la denuncia del 911 para tener un mapa del delito y saber bien en qué condiciones está el barrio en ese sentido. Sabemos que existe, del Ministerio de Ciudad ya hemos tenido encuentros donde invitan al vecino a comunicarse con el 911 por cualquier caso que suceda. Muchas gracias y ojalá encuentren eco en las autoridades para encontrar las soluciones, valga la redonda. Gracias y ya te digo, estos encuentros son muy enriquecedores, vamos a seguir haciéndolos con todos los vecinos, siguiendo trabajando en estos puntos que vinimos charlando para así que presentarles propuestas y tener mayor información a la hora de reunirnos con las autoridades. Gracias. Un encuentro productivo, provechoso, positivo, chicos, entonces, entre representantes de las vecinales Candioti, Norte y Sur, en pos de soluciones a problemáticas comunes, como decíamos, se estableció un orden de prioridades de acuerdo a la gravedad de cada situación y bueno, ahora será presentada a la municipalidad, ojalá las respuestas aparezcan pronto. Ocupados y ocupados, se los ve también, ¿no? Muy activos, dicen, fue la primera reunión, pero bueno, esto va a continuar, siempre, por supuesto, en buenos términos y a la espera de respuestas, inclusive, me imagino, hasta con iniciativas y ideas propias, ¿no?, para ir corrigiendo algunas situaciones. Es una forma que tienen los vecinos, ¿no?, de pedirle a la municipalidad de alguna manera más control, por ejemplo, con el tema de los balcones gastronómicos, porque hay muchos pícaros, esto hay que tenerlo en cuenta, la ordenanza permite balcones de hasta 2 metros 20 de ancho, hay muchos que son... Un poquito más. Un poquito más ancho, y esto es un problema para la circulación vial de todos los que circulamos por la zona, ¿no? Y tenemos que estar en la calle ahí. Exactamente, pasan muy finito después en el balcón, y es peligroso, sin lugar a dudas. Gracias, Marcelo, muy amable. Gracias, Marcelo. A ustedes, chicos. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes.